Ven papo te voy a enseñar un secreto Sígueme Sígueme O sea pero tengo que poner No sin poner es para ver la utilidad Y así podrás ver mi anillo Como se hace Y es que mi anillo mira lo que hace A ver Pero tampoco mucho que te puse ¿Por qué han automatizado esto? Flight of the Majestic Beast ¿Por qué están haciendo estos? ¿Cómo que estos? ¿Cómo se llama este mod? El rustic ¡Corre! Me mataron No me lo creo Me mataron Dioses ya me regresan mis cosas Hola Frente del hotel Ven 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 Esa es la mitad Chicos Frente del hotel Campanario está frente del hotel Sí la literita Vamos a cantar Mi burrito sabanero Concierto A ver Concierto con la voz de Dross ¿Está adentro? ¿Eh babo? Estoy siguiendo a Leonidas Leonidas ¿No? Ok Está bien ¿Qué está adentro? ¿Qué está adentro? Aguanta Que tengo sed O sea está en Vamos o no vamos ¿Qué hacemos? Está dentro de la casa De la mata El mil o no Dos mil veinte Maldito año ¿Qué qué? Oh En serio Hay un campanario ahí Que no está Vamos al campanario A ver qué pasa Traigan sillas Vamos a desmantelar El bar de Leonidas Por sillas Por sillas No las regresan ¿Cómo estás Matix? A ver si pronto regreso Lo que pasa que No me entiendo muy bien Cuáles son las nuevas cosas Que hay que hacer Y todo eso Oiga ¿Alguien me da comida? Sí A ver ya tengo mi silla Todos agarren una silla Los estoy viendo Pero ya Es que ya no tengo comida Ya no tengo comida Ya no Aquí ya tengo una Ya Tienes comida ¿Quieres comida? Tengo Te puedo dar Un poquito de chuleto Mira Por favor Por favor Está en el bar de Leonidas Ahí tienes Guachen Esa ropa la compramos en oferta Guache Guache Buenas tardes Me presento Toma panda Guache En esa ropa estaba en oferta Te equivocaste De persona ¿Y entonces Acá, acá, acá ¿Dónde está el campanario? Nah, qué buena broma Esta sí caí ¿Alguien puede dormir? ¿Vamos? ¿Puedes dormir, por favor? Perdí mis camas ¿Historias? ¿Qué significa esto? Tenía dos camas y las perdí Deben estar allá donde me las tiraste ¿Tenemos que contar historias? ¿Cómo les fue? A ver, pues hay que hacer un círculo ¿Cómo les fue en 2020? Yo no me puedo dejar Yo sí Pues nada Oye, ¿te acuerdas donde me arrojaste? Ay, 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 casi caigo En un precipicio Me cuesta cómo todos tienen Sillones individuales y yo vengo Tengo el culo ancho Maldito Oh, y ahora te quedas sentado en el aire No, no, no Te traje, te traje Una colcha Para que te sientas Y ese bug no lo tiene cualquiera Oye, oye, oye Oye, Leonidas Volteate O sea, dame la espalda Es que creo que estoy viendo algo curioso Quédate, sí, quédate así Sí, efectivamente Todos lo estamos viendo Uy, sí, sí Vuelte aquí de este lado Todos lo estamos viendo Todos lo estamos viendo Se te ven tus popis, Leonidas Esta vez no Esta vez no, hermano ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Oh! Para recibir el año nuevo bien Tienes razón Ah, bueno Tienes razón Yo me traje una de Navidad Tal vez, tal vez Estás bien Órale Es que se te veían tus nalguitas Es que está Está en el coche invisible De Chico Percebe Ah, por eso Por eso Por eso Lo peor es que yo pensé Yo pensaba que habías tomado El mezcal de Luisillo Hasta que por fin Lo pueden ver con un saco, eh O con una playera Lo que sea Bueno, pero ¿Quién va a empezar, carajo? Empieza abajo Empieza abajo Ya, yo iba a decir Como Luisillo el pillo Leo, te has sentado En el mejor asiento Obvio Yo ya llegué A un nivel de meditación Chicos A ver ¿Y entonces Qué hay que contar? Pues nada La mejor historia Que te haya pasado En 2020 Medio COVID No, pues gran Gran cosa No me pasó Pues tuve la suerte De que por mi trabajo Me seguían pagando Y no fui a trabajar Entonces Estuve Chala A mí me corrieron Y no me pagaron Dándole duro al canal F por ti ¿No? Aproveché a darle duro al canal Y Pues nada Quizás Hombre Eso es lo mejor Que me ha pasado En el 2020 Aplaudí Y no trabajaba Envidia Mira que envidia La verdad Sí La verdad Sí Pues sí Tengo la suerte De tener un trabajo Soñado en ese aspecto Que como trabajo Para el gobierno Y tengo Plaza fija Pues Por decreto No te pueden votar Y todo eso Por el COVID Y todas esas cosas ¿No? Y como soy músico Pues algunos No sé si lo saben Pues soy músico Profesional O sea Me dedico al arte Pues todo está suspendido Todos los eventos Suspendidos Y todo eso Y pues fue así Como váyanse a su casa Y no vengan Y ya Vaya Vaya Sí Pues si los artistas Sí están sufriendo Pero sí tengo Sí tengo Sí tengo Mi hermano Él vive del día al día Es músico también Y está sufriendo mucho Él vive en Colombia Y Si no trabaja No come Imagínate Y sí les pegó fuerte Porque no hay espectáculo No hay nada ahorita No No hay nada ahorita No pues no Entonces digamos Que en ese aspecto Fue lo mejor Que me pasó En el 2020 Voy a tomar agüita Amigos Que es un poco triste Esa historia Pero Le dio a usted Con tanta historia Sí A ver Leo Cuéntanos Una de tus mejores historias Digo porque No sé Alguien como tú Ha de tener muchas historias Pues La verdad Es que este año Pues lo mejor Que he pasado Es con mi novio O sea Que no la dejé de ver Y todo Pero Fue muy aburrido En el resto O sea Me la pasé Trabajando Algo bueno En el 2020 Mejoré mi contenido Eso Lo considero Como lo que mejor Me ha pasado Y pues empecé Los directos Que estamos en directo Chicos Eso sí Te regreso a tu sillón Leonidas Me diste un poquito De tristeza Ahí flotando ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah No No tengo ya ¿Cuándo empecé directo? Pues hace Dos semanas Supongo En 2020 Que no estás Escuchando Panda Cuéntanos Tu mejor historia Vas Panda Uy ¿Cuándo mejoraste? Te está tirando Te está tirando Te está tirando Híjole ¿Cuándo mejoraste? Alá 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 Pues bueno Veamos Mejoré mi contenido Porque mejoré Las aplicaciones En las que estuve Y mejoré mi contenido Porque estoy subiendo Prácticamente El doble Que cuando empecé O sea Este año ¿Pasó de editar Sus videos En PowerPoint? Pasó de PowerPoint Pasó a Muy maker Te presto Photoshop Amigos No puedo A ver yo A ver yo A ver pues No sé Me dio COVID Como algunos sabrán Pero no me pasó nada Me cambié de carrera Completamente Dejé de estudiar Lo que estaba estudiando ¿Qué más? ¿Qué más me sucedió? ¿Qué estabas estudiando Y a qué te dedicas ahora? Cuéntanos Cuéntanos Estaba estudiando Diseño digital Y animación Órale Y me cambié A psicología Bastante parecido Eso sí es un cambio drástico ¿No? Es un cambio Que no te imaginas ¿Sabes? Al ser de Hacer videojuegos A hacer Señoras Cuarentonas Llorar Llorar Exactamente Vale, vale Bueno ¿Ese está bien? Así es Y me compré un gatito Que se llama Coco Un saludo ¿Compraste o adoptaste? Un saludo a Coco Adopté Adopté Sí Para perdedores Sí Exacto Oye El lag se está viendo Para el otro lado Le aburré mi historia No pasa nada Es que estoy en Segunda persona Perdón ¿Qué va a pasar en el especial de navidad? No sabemos Estamos aquí precisamente ya en el especial de navidad Aguántense Es especial año nuevo El de navidad ya pasó El de navidad De llegar por Ah, verdad Que fue el día Que fue el día que no pude estar Yo perdí todos mis inventarios Literal Panda Perdió todo Perdió todo Apenas entró 10 minutos Y perdió todo Y luego Sí Que mal F F F Sí Que no te contamos Hasta ahorita Oye Nos están diciendo que Para el especial Hagamos un water drop De 100 bloques de altura Un water drop Pero habría Con estos FPS De verdad Pero es que creo que no se puede ¿No? No ¿Tendrás FPS por la nieve Alex? Aquí no Aquí no podemos hacer Guarda Puede ser Tengo Mira Me llega FPS Tranquilamente Hasta 20 24 Chicos Ah Bueno Bien Bien pensado Bien pensado Bien pensado Bien pensado Bien pensado Los chescos Vámonos ¿De dónde estás tacando todo esto? En la casa de Tensai Ahora sí se está poniendo bueno Ahora sí se está poniendo bueno Vale Vale Te toca a ti Alex Contar Ah es cierto Ya se me había olvidado Pues nada Yo creo que una de las mejores cosas Robando la Tensai Se dieron cuenta los espíritus Es préstamo Es préstamo Ah bueno Ah es préstamo Bueno Pues nada Yo creo que una de las mejores cosas que me pasaron en ese 2020 es poder empezar en el canal Como muchos ya saben Yo nada más tengo unos Un par de meses Tengo unos Ocho meses en YouTube Es apenas Y pues nada Me ha gustado esa travesía Aunque también cabe decir que pues ya tenía un canal de música También soy músico Quizá no tan profesional Pero sí soy músico y tenía otro canal Ah bueno Pero decidí Abrir uno de Gameplays Para distraerme un rato de la pandemia Porque yo perdí mi trabajo Y pues ya Ya lo recuperé Bueno recuperé Otro trabajo Yo tengo otro trabajo Pues nada Estoy como ingeniero de sistemas Ah mira Que bien Oye ¿Qué me da mucha sed? ¿A ustedes no les hace? No Yo mira No porque estamos juntados Yo me mantengo con una burbujita desde todo un rato Te vas te vuelves Te vas te vuelves Y a mí en breves me va a dar hipotermia Pues mira Yo te lo digo así sinceramente De las cosas buenas que me pasaron Estuve de salud muy muy mal Me tuvieron que operar ¿Sí? ¿En serio? Y sí me tuvieron que operar Y desde que me operaron Ya estoy mejor Mucho mejor Y todo eso Pero sí Estuve Estuve un tiempo Pensando Estuve un tiempo Pensando Abandonar Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir No pero yo no tengo cama Acuérdate que las perdí Quién sabe por allá Pero con que duerma Panda Yo tengo mi habitación de oro en el hotel Pero ya le pusiste cosas Sí Le voy a poner estos sillones ¿Cómo se llaman los futones esos en inglés? Dicen mis suscriptores que Alex cante ¿Qué? No, no, no Yo no canto Yo toco guitarra Queremos que Alex nos cante Queremos que Alex nos cante Queremos que Alex nos cante ¿Cómo se llaman esas camas portátiles en inglés? Tengo que cambiar el idioma Pero no quiero quitarlo ahorita Quiero quitarlo ahorita No vaya Los espíritus me tienen algo contra mí Los ofendí Hombre Los ofendí desde el anterior Era por el video Compadre Era por el video Pues nada ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Oigan De hecho No tenemos ni hambre Y Necesitamos uvas Voy por uvas Tengo uvas Yo tengo dos muslitos Así que con eso puedo sobrevivir Gracias por dejarme sin curarme Maldito Alex Vamos Ah, ¿te estabas curando? Pensé que estabas con nosotros Mira, ahí te dejo la pelita Tenía dos y medio Tenía dos y medio Tenía dos y medio Tenía dos y medio A ver, quiero vivir No O sea, tengo Todos con un corazón Menos ¿Sabes? A ver, yo te la llevo Porque La vacita vas a tardar ¿Y entonces qué hacemos? Pues Necesitábamos hambre Vamos a Vamos a comernos las uvitas Y supongo que van a haber Fuegos artificiales ¿No? ¿Verdad? Es que en año nuevo Deberíamos habernos ido a un antro Con Con personas del Comsal Live Sí, 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 ¿no? Hubiéramos invitado a un hispano Necesitamos una fiesta, ¿no? Necesitamos una fiesta Campanitas Campanitas Están poniendo en el chat Campanitas 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 Dijimos Dijimos campanitas ¡Uno! Cómase la primera uva Y me venen Bueno, todos acá Y Leonidas Ahí Se ve que está Ya voy, ya voy Ya estoy mejor Yo me comí la primera Y ahora no me puedo comer más Tengo los mulitos llenos Chale Hermano, estábamos Oye, ¿nos podrán dar los Dos Espíritus? Uno Dos Los en una campanita, ¿eh? Hola, hola, hola Hola, hola Oye Tres Bueno, digamos que me estoy comiendo La tercera Yo voy a poder comerme cinco Yo creo Yo igual, creo que cinco Cuatro Cuatro Sí, creo que sí, nada más Puedo comerme cinco A ver si me dan más cómics Cinco Y me haces muriendo por hipotermia Yo también Lo tiro No, tiré mi hacha Ese día ¡Siete! 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 ¡Uh, ya está ya nuevo! ¡Mira! ¡Feliz año nuevo, amigos! ¡Sí, ya está ya nuevo! ¡Ocho! ¡Ahí, vamos! ¡Ocho, tres! ¡Cuidra, si me tiran a la noche! ¡Nueve! 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 ¡Son! ¡Once! ¡Que sea de noche! ¡Que sea de noche! ¡Venga, yo! ¡Nueve! ¡Dos mil ve días ahí, chicos! ¡Chicos! ¡Veinte veinte no! ¡Mira, felicitá año nuevo! ¡Veinte! ¡Veintiuno! 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 Ok, no alcanzó para más presupuesto Ya queda aquí en su casa, vámonos Espérense, espérense Yo me llevo la botella de recuerdo El recuerdito de casa Yo me llevo el locillón Oye, ya te estaban retando los estos ¡Felicidades! Ok, chicos, este Este evento como que falta algo ¿Cómo que falta algo? Sí, sí, le falta algo, le falta algo Ah, mira, yo me voy a llevar mi mascotita Vamos, te ayudo a llevarla Que no se acaben las uvas ¿Al que no se acabe la uva qué? No sé Pemagón, gracias por el follow Muere, que no se acaben las uvas Hombre, yo no tengo uvas, ¿eh? Yo tampoco tengo uvas ¿Cómo agarro a este? A ver Creo que tenemos que volver a hacer Ah, pero hay que bajar Y volver a hacer la subida, ¿eh? Se puede hacer con todo y animal Ok, sí tenía uvas Salta, 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 salta Ya Eso Ya, ya les voy a dar antes de un cítito esto Sí, aquí Bueno, y no se pelearon Chicos, Melissa, yo ¡Uh! ¡Uh! Y nosotros ya tenemos nuestro regalo de año nuevo, ¿eh? Sí, mira Eso se ve como algo ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? A ver, espérate Eso se ve muy mal Y más con este tipo Ponte algo Ponte eso Leonidas, ¿por qué eres morboso? Ese es un alien que se nos salió por el estómago. ¿Cómo lo levantaron? Control. Con control y clic derecho. El Alex, el Alex. Creo que tengo miniatura, ¿eh? Ya está listo, ya está listo para el alien. Pónganse todos aquí al lado, creo que ya tengo miniatura. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Voy a poner el sillón doble, el sillón doble. No, pero vengan para acá para yo tomar una foto también. El Alex, siéntate conmigo. Aguántame. Me encanta cómo voy súper lento porque no me terminé de curar. A ver, me voy a echar un poquito para atrás. Siéntate, panda. Siéntate para tomar la foto, pues. Listo, miren para acá. Todos para acá. No te pongas detrás mío, Leonidas. Ahí voy. Uno, dos, tres. Ya, listo. Venga. Ahí la foto es el recuerdo. Ahora, a sec, a sec, a sec, a sec. Miren a sec. Todo el recuerdo. Pero, pero no. Ponte al lado, ponte al lado, Steinbauer. A ver, voy, 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 voy. Espera, espera, espera. Me pongo por ahí. No, Leonidas tiene que estar sentado en la silla grande porque trae traje. Ah, mira. Eso sí. Entonces me pongo aquí. No le doy, ahí está. Perfecto. A ver, ponte al lado, panda. Ahí va la foto, ahí va la foto, ahí les va la foto. Perfecto. ¿Y esa pose? ¿Y esa pose? Eso. Felicidades, Ney. Felicidades, no. Felicidades. Felicidades. Los dos, chicos. Felicidades. Felicidades a todos. Que pasen un feliz año nuevo todos. Saltaron. Un mejor año que es. Sí, ya voy, Matix. Voy a tomar agua. Ya regreso. Un mejor año que es. Estoy poniendo de sed. Te acompaño. Te acompaño. Te acompaño.